Bueno, como todos los años, tenemos el surtido de huevitos para la celebración de las Pascuas. Y bueno, variedad, algo de conejitos, variedad en tamaños. ¿Qué es lo que la gente solía, en los años pasados, que solía pedir? ¿Más modelos chiquitos? ¿Cómo ves tú la tendencia? ¿Va más por la presentación en sí? ¿Más modelos grandes quizás? No, siempre se inclinan por lo mediano. Y sí, la presentación tiene mucho que ver, pero generalmente se vende más lo mediano. ¿Qué nuevas opciones ustedes están ofreciendo? ¿Chocolate con leche? A ver, preséntanos un poquito los productos que tienes y las ofertas. Bueno, tenemos conejitos, conejitos solamente de chocolate con leche y conejitos de chocolate con leche, pero con almendras enteras. Esa es una de las novedades de este año. También tenemos huevitos macizos y huevitos macizos, pero con pedacitos de almendra. Bueno, y después tenemos chocolate blanco, chocolate con leche. Y los rellenos son almendras bañadas en chocolate, o también nosotros tenemos una línea que se llama Nugatón, que es el chocolate que adentro trae la tradicional galletita. Bueno, tenemos los precios unitarios y si no, tenemos promociones de 3 por 2. O sea, que llevas 3 huevos al precio que valdrían 2 huevos. Las expectativas siempre son buenas, vamos a ver cómo nos trata, estas Pascuas siempre nos tratan bien, ¿no es cierto? Es una fiesta muy linda, de mucho carisma, de mucho amor, muchas cosas, así que esperemos que ven. ¿Y cuáles son las tradiciones más, bueno, las tradiciones que los consumidores, que sus clientes tienen en estas fechas? Y lo tradicional son las empanadas de vigilia, la empanada gallega, las roscas, los chocolates, eso es lo más clásico de Pascuas, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las promociones, cuáles son, digamos, la oferta que ustedes están ofreciendo para la redundancia en esta época? Si oferta no, o sea, la propuesta es eso, empanadas de pescado, de rosca de Pascuas, hacemos rosca vienesa, que es nuestro fuerte, una rosca reciena, que es con pastelera y nueces, esa es la rosca mejor que tenemos. ¿Y encontramos desde qué precio podemos montar, qué opciones tenemos? Y hay de 120, 160, 250, según la rosca que lleven. En el tema de empanadas, ustedes también están ofreciendo eso, me imagino que dentro del día de semana. Sí, 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 hay empanadas de caballa, de humita, la empanada gallega, y se van haciendo, renovando las ofertas de los productos. ¿Y también pueden ser las pedidas? Sí, sí, totalmente, totalmente, sí. ¿Los pedidos son, digamos, cuánto tiempo de anticipación, cuánto de los pedidos? No, un día antes, se hace todo en el momento, así que nada se hace con mucho tiempo anticipado, así que un día antes está bien. Después de la época de Semana Santa, la vedete, la harina, los quesos, las harinas para hacer sopa paraguas, esas cosas, hizo de todo el queso. ¿Y, digamos, algunos precios que tú tienes aquí que nos puedas comentar? Yo te voy a hacer corta, más o menos. Yo, mirá, primero de todo, el queso duro, clásico, ese de Semana Santa, no veo hace rato. No veo hace un tiempo, ¿viste? Y para que vos te hagas una idea, más o menos, el queso barra, que no es con el cual se hace, está un promedio, más o menos, en las góndolas, y está a 320, 330 pesos el kilo, más o menos, ¿viste? Que el queso barra, no es el queso duro, ese que se utiliza, no es, ¿viste? ¿Y, digamos, el atún, qué es el que... Bueno, no es lo mismo, un atún común, un atún en trozo, ponele vos, para que vos, un atún de primera marca, ponele vos, está, podés encontrar a 150 pesos, más o menos, esos atunes en trozo, y más caros también, y más caros, esos atunes de primera línea en trozo, mucho más caros podés encontrar. Y yo, por ejemplo, tengo un atún desmenuzado de segunda línea a 40 pesos, que obvio, no es la misma calidad. Creo que digamos, es una buena opción ahora. Y es una buena opción, y en la crisis que hay, es una buena opción, es un atún desmenuzado de segunda línea, los atunes de primera línea, y sí, pueden pisar tranquilamente los 200 pesos, tranquilamente. Y las semanas antes se consume más harina de maíz, choclo, queso, poroto, maní, lo que sale más. ¿Y qué es lo que usted nos, digamos, usted está ofreciéndole a sus consumidores en esta temporada? ¿Vemos que tenemos cuánto? A ver, cuéntenos un poquito. Estos choclos cortados, por ejemplo, salen mucho, viste. Y después, si a la gente no le gusta esto, puede llevar esto para cortar en su casa esta cosa. ¿Y cuánto está? ¿Cuál es el precio de esto? Este, por ejemplo, está, este yo pienso que va a subir, va a tener 60 pesos, tiene un kilo. Así, cuatro choclos, te sale 40 pesos. Y así, yo no creo que va a variar el precio. Y cuéntenos un poquito, a ver, tenemos también maní, a ver, por favor, muéstrenos. Sí. Este maní tradicionalmente yo vendo hace mucho tiempo, 40 pesos la bolsa. Y no creo que va a subir, va a mantener el precio. Tenemos poroto, 30 pesos, medio kilo. Sí, es lo que se consume a la Semana Santa. Y la harina que me decía también. Sí, harina va a la chilpa. ¿Cuánto sale? Harina, un kilo te sale 40 pesos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!